Atención, residentes. Nuestra ciudad está atrapada en una oscuridad total, impregnada de un virus peligroso que no solo amenaza la salud, sino que también eclipsa nuestra felicidad y esperanza. Todos experimentan una profunda tristeza que se cierne como una sombra sobre nosotros. Las calles sin color demuestran el estado de ánimo y el mundo entero no puede evitar llorar. El gobierno está ansioso a aconsejar a todos que se queden en casa y que no salgan si no hay necesidad. Quienes se atrevan a infringir esta norma serán arrestados inmediatamente. Tenemos que hacer todo lo posible para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de este peligro. No podemos dejar que este virus se apodere de nuestra ciudad. Mostremos solidaridad y tomemos precauciones para superar juntos este momento tan difícil. Recuerda que cada acción tuya puede salvar vidas. Quédate en casa. Manténganse a salvo. Papá, hay alguien en el patio trasero. Ya lo escuché. Vamos a ver de qué se trata. ¿Quién es ese? Está coloreado. Vaya, realmente tiene mucho color. Mira qué lindo es. ¿Quién es? ¿Por qué no lo dejamos entrar? Es una broma. No podemos hacerlo. Nos van a arrestar. ¿Crees que sí? ¿Quién nos arrestará? ¿Acaso no recuerdas que no podemos salir? Oh, es verdad. Bueno, Angelina, vamos a dejarlo entrar ahora que no hay nadie cerca. Vamos, papá. Échate para atrás. Ten cuidado. ¿Puedo pasar? Está lloviendo afuera. Les explicaré todo. Por supuesto. Claro. Ven, entra mientras no hay nadie viendo. Vamos. Gracias por dejarme entrar. ¿Quién eres? Yo soy Katna. Vine a salvar a tu mundo de toda la tristeza y la depresión. ¿Eres realmente bueno? ¿No nos harás nada malo? Claro que soy bueno y tengo la solución más increíble para salvar el mundo. Sí, ya escuchamos eso. ¿Cuál es esta solución? ¿Cómo vamos a salvar al mundo? Hay que ir al lugar donde el número de secuestradores es menor. ¿Salir afuera? ¿Estás bromeando? No debemos salir bajo ninguna circunstancia. Así es. Es cierto. ¿Cómo rayos nadie te vio afuera? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Hay muchas maneras. ¿Quieren salvar al mundo del virus o no? Por supuesto. Estoy harto de la tristeza que nos está rodeando. Hay que encontrar el meteorito que ha caído en tu planeta. A menos que hagamos eso, el mundo será condenado a la tristeza y la depresión. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que el mundo sea como antes. Sí. Y entonces este tonto virus desaparecerá. Oye, Katna, ¿por qué tú eres tan colorido y nosotros no? Bueno, es que este virus no me afecta. Tenemos que deshacernos de este virus ya. Ya estoy harto de estar molesto. Vamos, Angelina, súbete ya. Los secuestradores están aquí. Hay que irnos. Papá, más rápido. Vámonos. Ya los vi. Pero estoy encendiendo el auto. Ya están muy cerca. Oye, ¿y por qué nos estás ayudando si este virus no te afecta, Katna? También estoy harto de tanta tristeza. Incluso me han dado ganas de llorar. Quiero que el mundo vuelva a ser como antes. Quiero ver la sonrisa de todos. Gracias, Katna. Creo que ya no deberíamos hablar. Mientras más hablo, más ganas me dan de llorar. ¡Virus estúpido! Tranquilos, chicos. Vamos a arreglarlo todo. Está bien, Katna. Ya ni siquiera puedo sonreír. Estoy harto de todo esto. ¡Ay, no! ¡Los secuestradores! ¡Están aquí! ¡Gracias a la izquierda! Sí, seguro. Y espero que no nos hayan notado. ¡Ahí! ¡El castillo! ¿Acaso tenemos que entrar allí? Se ve demasiado peligroso. Papá, ¿por qué estamos tan tristes dentro del auto, pero en la casa no? No lo sé, Angelina. Quizás los muros de hormigón de la casa no dejan pasar el virus. Quizás sea eso. Papá, salgamos rápido de aquí. Nos descubrirán. Hay seguridad en todas partes. ¿Cómo rayos vamos a hacerlo? ¡Vamos! ¡Tengo una idea! ¡Ay! ¡La seguridad está ahí! Voy a dispansar un poco de gas rojo. ¿Qué gas rojo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, por Dios! ¡Buen trabajo, Katna! ¡Bien hecho! ¡Deberíamos pasar! ¡Las naves se están alejando! Sí, pero hay guardias otra vez. ¡Usaré el gas de nuevo! ¡Ah, Kat, Kat! ¿Qué es esto? ¡Bien hecho, Katna! Creo que voy a lanzar el dron para que sepamos por dónde deberíamos ir. ¡Veo las naves! ¡Ten cuidado! ¡Ve más a la izquierda! ¡Ten cuidado de no ser detectado por las naves! ¡Muy bien! ¡Ve en esa dirección! ¿Quieres que avance? ¡Está bien! ¡Lo haré, Katna! ¡Mira qué es esto! ¡No llores! ¡Acércate! ¡Mira esta ubicación! ¡Necesitamos llegar ahí! ¡Está despejada! ¡Podremos abrir el portal! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Voy a traer el dron de vuelta y vamos a acabar ya con esta tortura de blanco y negro! ¡Todo es muy triste! ¡Haré que el dron regrese ahora! ¡Toma este control remoto! ¡Pero para qué sirve! ¡Al llegar voy a lanzar un hechizo y tú presionas el botón! ¡Así se abrirá el portal! ¡Bueno, vamos! ¡Por aquí, chicos! ¡Es seguro! ¡Vamos! ¡Ven, Angelina! ¿Qué hacemos? ¡No podemos pasar por aquí! ¡Eso es! ¡Continuemos! ¡Ya estamos aquí! ¡Excelente! ¡Escóndense! ¡Despejado! ¡Acérquense! ¡Ahora lanzaré el hechizo! ¡Tú presiona el botón! ¡Muy bien! ¡Listo para presionar! ¡Tres, dos, ahora! ¡Nada está pasando! ¿Dónde está el portal? ¡Papá! ¡Está encima de nosotros! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Está allá! ¿Y cómo vamos a llegar ahí? ¡Una palabra y estaremos allí! ¡Ah! ¿Dónde estamos ahora? ¡Angelina, tienes color! ¡Estoy sonriendo! ¡Yay! ¡Está más en el estómago del mundo! Y para evitar el apocalipsis hay que luchar contra un monstruo que vive aquí y tiene un botón mágico. ¿Qué botón? ¿Qué estómago? ¡Ya! ¡Silencio, Angelina! ¡No grites! ¡Lo despertarás! ¡Está muy cerca! ¡Hay un botón a su lado! ¡Tenemos que presionarlo! ¡Y el mundo se recuperará del virus! Bueno, hay que encontrarlo. ¿Dónde debemos buscar, Katnab? ¡Por esta dirección! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Vengan aquí! ¡Rápido! ¡Escóndense! ¡Oh! ¡El monstruo está ahí! ¡Hagamos lo que tenemos que hacer antes de que despierte! ¡Angelina tiene razón! ¡Hay que hacerlo, Katnab! ¡Vamos! ¡Sí! ¡El botón está detrás de él! ¡Sí! ¡Muy bien, Katnab! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Quién está aquí? ¡Quién molesta mi sueño! ¡Oh, no! ¡Se despertó! ¡Angelina, escóndete allí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oye, monstruo! ¡Estoy aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ay, mamacita! ¡Ah! ¡Debo presionar el botón! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oye, monstruo! ¡Solo estaba jugando! ¡No me vas a comer en serio! ¡Verdad! ¡No me harías eso! ¡No! ¡No lo hagas! ¿Dónde estás, Katnab? ¿Dónde está el botón? ¡Ahora serás mi cena! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Fue solo un sueño! ¡Espera! ¿Por qué llevo chaqueta? ¡Estoy usando mis zapatos en la cama! ¡Esto no puede ser un sueño! ¡Ah! ¡Todo es colorido! ¡El virus se ha ido! ¡Hurra! ¡Espera! ¿Dónde está papá? ¡Papá! ¿Estás en casa, papá? ¿Estás en casa? ¡Papá! 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 ¿Por qué está aquí en el suelo? ¡Ay, me duele la espalda! ¡Papá! ¡El virus se ha ido! ¡Las calles afuera tienen color! ¡Salió el sol! ¿Dónde está Katnab? ¡Katnab! ¿Dónde estás? ¡Katnab! 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 ¿Dónde está él? ¡Papá! ¡Está afuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Katnab! ¡Katnab! ¡Ya vamos! ¿Eres tú, Katnab? ¡Chicos! ¡Estoy atrapado entre los universos! ¡Tenemos que ayudarme! ¡Oh, no! ¡Pobre Katnab! ¡Ayudémoslo, papá! ¡Vamos! ¡Resiste! ¡Ya vamos! Papá, dame mi teléfono por un momento. Aquí tienes. ¡Cuidado, papá! ¡No! ¡Eso estuvo cerca! ¡Va al auto, papá! ¿Pero por qué? ¡Solo detenlo! ¿Qué sucede, Angelina? ¡Había un gato, papá! ¡Vuelve, por favor! ¿Dónde, Angelina? ¡Está allá! ¡Por allí! ¡Oh, sí! ¡Y casi lo atropello! ¡Está bien! ¡Regresemos! ¡Papá, mira! ¡Es un gatito! ¡Pero no es un gato! ¡Es un juguete! ¿Por qué? ¿Acaso se parece al gato que tenemos en casa? No exactamente, pero es muy lindo. Bueno, es verdad, es bastante lindo. Oye, ¿cuál es tu nombre, amiguito? Mira, Angelina, tiene algo escrito en su collar. Dice, ¿Cadnap? ¿Cómo, Cadnap? ¿Qué? Tienes un nombre bastante interesante, Cadnap. ¡Papá, está solo aquí! ¡Llevémoslo a casa! Angelina, no podemos hacer eso ahora. El gato del vecino está en casa. Pero los Johnson regresarán en dos días y lo aceptarán de regreso. Lo sé, Angelina, pero no podemos hacerlo. ¿Qué te parece si venimos mañana y si todavía está aquí, entonces me lo llevaré? ¡Ah, papá! ¡Pero está lindo! Cadnap, si quieres que te llevemos con nosotros, entonces espéranos aquí mañana a esta hora. ¡Papá, él no puede entenderte! Bueno, si no me entiende, entonces no lo necesito. Necesito un gato inteligente que entienda todo. Muy bien, gatito, nos vemos mañana. Nos vamos a casa. ¡Adiós! Nos vemos mañana, gatito. Adiós. Chicos, denle sus me gusta, por favor, para que Cadnap no desaparezca. Puedo ver que estás de muy buen humor hoy, Angelina. Sí, estoy emocionada por ver a Cadnap. Bueno, ya veremos si tu Cadnap sigue en el mismo lugar o no. Por supuesto que estará. Hay chicos que se acaban de suscribir a nuestro canal por eso. Bueno, espero que todos hayan presionado el botón de suscripción porque ya estamos por llegar al lugar. Bien, ¿puedes ver el gatito en alguna parte? No. Yo tampoco puedo verlo. Voy a salir para ir a buscarlo. Está bien, Angelina, pero no vayas muy lejos. Si no está por aquí, quiere decir que no era muy listo. Oye, gatito, ¿dónde estás? Cadnap, ¿dónde estás? ¡Angelina, el gato no está! ¡Ven, hay que irnos! ¡No puede ser! ¡Cadnap, ¿dónde estás? Ya basta, Angelina. Ven, regresa. ¡Papá, espera! ¡Espera! ¡Está aquí! ¿Dónde, Angelina? Yo no veo nada. ¡Retrocede! ¡Está ahí! ¡Ah, estás aquí! ¡Gatito, nos esperaste! ¡Qué bien! ¡No se suscribieron en vano, chicos! ¡Buen trabajo! Entonces, papá, ¿vamos a llevarlo a casa? ¿A casa? Pero el gato del vecino aún no se ha ido, Angelina. ¿Cómo vamos a hacernos cargo de dos gatos a la vez? ¡Es imposible! Pero prometiste que lo llevaríamos, papá. ¿Qué puedo hacer, Angelina? Los Johnson se retrasaron un par de días, así que su gato debe quedarse más con nosotros. Cuando regresen y ellos se lleven a su gato, podremos venir por este. ¡Pero, papá! Pero, papá, ¿qué? Bueno, creo que tengo una idea. Espera un segundo. Podríamos hacer una casita para él. Podría vivir ahí por un tiempo. Creo que le prepararé esta caja. ¿Qué? ¿Eso significa que sabías de antemano que no nos llevaríamos a casa? Ah, claro que no. Hagámosle una casa y le daremos algo de leche. ¡No, papá! ¡Lo sabías todo! ¡Por eso trajiste la caja! Lo siento, Angelina. Solo se quedará aquí un par de días más y te prometo que nos lo llevaremos. ¿Está bien? ¿Realmente lo prometes? Lo prometo, Angelina. Cuando los Johnson regresen y se lleven a su gato, inmediatamente vendremos por Catnab. Prepararemos una casita para él. Espero que este agujero sea suficiente. Toma, bebe un poco de leche. Vaya, ¿sí le gusta la leche? Parece que sí. Y su casa ya está lista. ¡Wow! ¡Wow! Se bebió toda la leche. Ven aquí. Entra en tu nueva casa. Échale un vistazo. ¡Ups! Retrocede un momento. El agujero es muy pequeño. Espera un segundo, lo haré más grande. Angelina, por favor, tráeme las tijeras. ¡Seguro! Oh, gracias. Muy bien. Terminada. ¡Gatito, ve y echa un vistazo a tu nueva casa! Ya está lista. Ven. ¿No quieres entrar? Bueno, parece estar bien. Ahora tienes una pequeña puerta. Definitivamente volveremos a visitarte mañana. Te traeremos un poco de leche y te llevaremos a casa en un par de días. ¿Bien? ¡Por supuesto! Está bien, gatito. Te dejaré un poco más de leche aquí y voy a cerrar tu puertita. No te alejes, por favor. Nos veremos pronto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Papá! ¡El baúl está abierto! ¡Oh, es cierto! Gracias, Angelina. ¿Qué está haciendo el gatito, papá? Creo que está durmiendo. ¡Genial! ¡Que duerma bien! ¡Adiós, gatito! ¡Adiós! ¿Venimos a visitarlo mañana, papá? Por supuesto, Angelina. No hace falta que lo preguntes. ¿Y lo llevaremos a casa después de unos días? Ah, claro que sí. Cuando los vecinos se lleven a su gato, vendremos inmediatamente. ¡Hurra! ¡No puedo esperar! ¡Ya estamos en casa! ¡Oh! ¿Quién podrá ser? ¡Hola! Vine a buscar a mi gato. ¡Oh, señora Johnson! ¡Claro! ¡Entre! ¡Hola! ¡Traeré a tu gato! ¡No! ¡Finalmente nos desharemos ese gato! ¡Papá! ¿Cómo crees que le esté yendo a Catnap? Ah, pues creo que debe estar bien. Lo visitaremos mañana. ¿Realmente vamos a traerlo a casa mañana? Bueno, el gato del vecino ya no está aquí, así que creo que sí. Por supuesto que lo traeremos. Te lo prometí, ¿no? ¿Dónde está el...? ¿Qué es eso? ¿Por qué sigues asomándote, papá? Ah, me pareció que había alguien en nuestro patio trasero. ¿Qué? Sí. ¡No bromees, papá! Tranquila, Angelina. Oye, no había nada. Solo era broma. ¡Ellos me engañaron! ¡Era mentira! ¡No tienen ningún otro gato! Muy bien, Angelina. Creo que ya debemos dormir. Nos levantaremos temprano y traeremos a Catnap a casa. ¡Jay! ¡Catnap! ¡Pronto vivirás con nosotros! Sí, ya estamos aquí y... ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, papá? ¿Dónde está la casa de Catnap? No lo entiendo. ¿Dónde está Catnap? Oye, ¿qué encontraste, Angelina? Solo el cuenco que dejamos. Catnap y su casa se han ido. ¿A dónde se fue? ¿Qué ocurrió con su casa? ¿Qué sucedió aquí? ¡Es tu culpa, papá! ¿Cómo que es mi culpa? Yo tampoco entiendo qué ocurrió. Deberíamos haberlo llevado a casa ayer, tal como te pedí que hiciera. Oye, tranquilízate, Angelina. Será mejor que vayamos a buscarlo. Bien, vamos entonces. ¿Dónde está Catnap, chicos? Me siento muy culpable en este momento con Angelina porque yo propuse que lo dejáramos en la caja y ahora no sé qué hacer. ¿Dónde debería buscarlo? Por favor, escriban en los comentarios dónde podría estar Catnap. No quiero decepcionar a Angelina. Espero que lo encontremos. ¿Y por qué no me lo llevé a casa de inmediato? ¡Papá, ven aquí! ¿Qué ocurre, Angelina? ¡Mira! ¡Esta es la casa que hicimos para Catnap! Voy a saltar esta cerca. Sí, definitivamente, esta es la casa de Catnap. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde está Catnap, papá? ¿Qué le sucedió? No lo sé. ¿Qué le pudo haber sucedido? ¿Y dónde debemos buscarlo? Tenemos que intentar encontrarlo. ¿Dónde estás, Catnap?